Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la pata como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más nada para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Del hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Nena nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógeles el triki. Esto es fácil, esto es un mamey, que importa si te gusta Green Day, que importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar One Way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 kilates. Gracias por ver el video.